Perrita tomó una manta y la arrastró hacia afuera, cuando la dueña vio por qué no aguantó el llanto. La historia que verás a continuación es una que se ha difundido por todo el mundo. Es una que no dudé en compartirla con todos ustedes, pues trae consigo un gran ejemplo de vida. Lana es una perrita que se ganó los corazones de varios usuarios de internet. Hasta hace poco ella era una mestiza común, y ahora es amada por cientos de personas en todo el mundo. Lana vive en Brasil. Ella lamentablemente vagaba por las calles en busca de comida, cobijo y sufría porque mucha gente la trataba mal. No obstante una vez tuvo suerte. Una chica llamada Suelen la vio y se las arregló para hacer amistad con aquella perrita. Pronto se la llevaría a su casa. Entonces Lana encontró una dueña realmente cariñosa. Una vez Suelen vio que Lana había robado una manta nueva de su casa. La mujer no la regañó, pero decidió observar que iba a ser más adelante. Ella entonces siguió a la cachorra. Cuando Suelen vio por qué Lana necesitaba la manta, no pudo contener las lágrimas. Resultó que la manta estaba destinada para otro perrito mestizo que vivía en la calle. Aparentemente Lana había visto al perro y decidió ayudarlo, porque ella sabía lo que era vivir en la calle. Por supuesto Suelen no regañó a Lana por su iniciativa. La chica decidió ayudar al otro perro también. Ella comenzó a alimentarlo. Hasta ahora el perro no se deja acariciar porque es muy tímido. Sin embargo Suelen espera que pronto se hagan amigos. Y de esa manera puede encontrar un nuevo hogar para el perrito vagabundo. La dueña de Lana dice que su mascota le enseña lo que es el amor sin pedir nada a cambio todos los días. De hecho el acto de aquella perrita es de respetar. Sin duda tiene un gran corazón. Esto me recuerda que un noble gesto puede hacer la diferencia. Como quien dice hoy por ti, mañana por mí. Asimismo quisiera recordarte que tú también puedes convertirte en el héroe de un perrito callejero. Así que no gastes tu dinero y enriquezcas a otro solo por un perro de raza. Hay muchos allí afuera esperando por ti. Y te aseguro que serán muy agradecidos contigo. Espero que este video en verdad te ha servido. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!